que, pues, contrastante todo lo que ocurrió. Alejandra Millán, propietaria de Millán Estilo y Espacio, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Igualmente, Luis Alberto, encantada de estar aquí compartiendo. Felicidades con tu cabina. Excelente, primera experiencia que tengo y estoy adonada. Qué bonita, ¿verdad? Todo el mundo viene y se impacta. Mira, muchos comentarios. Lucía Torrero, se van a demandar ellos mismos porque, mijos, si es su evento, ustedes son los responsables, le dice Alfonso López Obrador, Giancarlo Siscomani, Business Room, coincido plenamente en que no hay ideologías de partidos, solo grupos de poder. Bueno, tú como empresaria, perdón, es que me siguen llegando sobre la visita, traes una promoción de servicios de Millán Estilo y Espacio. ¿Qué es? Bueno, ¿quién es Alejandra y cómo te involucraste en el mundo empresarial? Pues mira, Alejandra Millán es una mujer muy soñadora, muy innovadora, muy agradecida de la vida. Soy de pueblo, de un pueblo del sur del estado, Colonia Allende. Y llegué aquí a la ciudad por oportunidades que buscaba mi familia. Yo soy de profesión enfermera, nunca me imaginé que iba a andar en el mundo empresarial. Y por un grupo de médicos que me apoyaron y me recomendaron en diferentes temas de oportunidades, vine a dar al tema de las ventas y por consiguiente al mundo empresarial. Entonces, ahí empezó mi sueño como empresaria. Ándale, interesante. ¿Qué empresas te encuentras ahorita, Alejandra? Hablando de ya que incursionaste. Ahorita me toca estar en algunas empresas familiares, pero muy, muy enfocada en Millán Estilo y Espacios y en Arson Productos Hospitalarios, que es el giro de la salud. En esas son las empresas en las cuales estoy más involucrada. ¿Cuánto tienes ya? Tenemos 10 años en Arson Productos Hospitalarios y en Millán Estilo y Espacios tenemos 3 años. 3 años. Bueno, ¿qué es Millán Estilo y Espacios? ¿A qué se dedican? Millán Estilo y Espacios es una empresa que se dedica a la transformación de las maderas y sus derivados. Es cumplir con los sueños de las personas y de los espacios con los que cuentan para poder transformar su espacio y convertirlo en el sueño que tienen. ¿Cómo puede ayudarnos Millán Estilo y Espacios? En apoyar a las personas en algún sueño de una cocina. Hay muchas veces que se limitan por los espacios y piensan que no pueden tener una cocina súper preciosa y aquí les decimos que sí se puede. Aunque sean los espacios muy reducidos, se puede tener todo esto como tienes tú acá también, excelente de primera, sin que sea un limitante los espacios. ¿Cómo podemos acercarnos con ustedes? Tenemos página de Facebook, estamos ubicados físicamente por el Quintero Arce, antes de llegar a Navarrete, número 49 en Colonia Los Llanos. Por último, ¿algún consejo que nos puedas dar como mujer empresaria sonorense para la gente que nos escuche, por ejemplo? A ver. Que nunca se limiten, que siempre cumplan sus sueños, que tengamos muy claro y muy presente que nuestros pensamientos son como un animal, es lo que se cumple. Sí, siempre tenemos que estar atrayendo cosas positivas y que no existen obstáculos cuando queremos conseguir las cosas. Aparte, vas a estar cada viernes anunciando también ahí con el Grupo Madrugadores. Sí, te agradecemos mucho del Grupo Madrugadores por el apoyo que nos estás brindando y la oportunidad de estarnos conectando con ustedes todos los viernes. Estamos encantados de poder transmitir y poder comentar del invitado que tendremos ese día y un poquito del tema que se hablará en ese momento. Pues te vamos a estar invitando también para mirar en estilo y espacio para que nos estés comentando y tú como mujer empresaria y opinión que tengas. Siempre será muy interesante enriquecer el debate ahí con ustedes también. Encantada, encantada y muy agradecida y felicidades Luis Alberto. Y cada vez que se sume más público a tu programa. Eso será, pues mira, en verdad estoy impresionado, pese a ser, estoy impresionado, es que son los temas también. Ya es tiempo de vacaciones, ¿estás de acuerdo? Y ahorita la gente anda en otra cosa, se siente, yo tengo siete años manejando radio y siempre los julios son tiempos down, muy, muy bajos. Pero los temas ha habido audiencia, ha habido, estoy impresionado, ha habido audiencia, no se siente, se siente como si no hubiera pasado nada en Proyecto Puente, si queríamos en lo tradicional. Y eso es muy buen indicativo. Imagínate, ya en agosto se va a poner tres veces mejor. Entonces, muy agradecido con la audiencia porque es una audiencia muy fiel que nos ha seguido, pese a la temporada. Julio, todos los medios, es la industria, todo es normal. Así que te vamos a estar invitando. Muchas gracias y muchas gracias y encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Igualmente, bienvenida. Que pase excelente mañana, todo se queda ahí en ProyectoPuente.com.mx. Le informamos durante el día y la fanpage de Proyecto Puente. Con permiso.